¿Sabe cuánto viven los caballos? Un caballo domesticado vive alrededor de 25 años, aunque con los cuidados necesarios puede llegar a los 30 años. Mientras mayor sea el tamaño del caballo, menor es la expectativa de vida. Bueno, pues el Cañón del Sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas. Tiene un alto valor ecológico y cuenta con 21.789 hectáreas en cinco municipios del estado de Chiapas, a pocos kilómetros de Tuxla Gutiérrez. Sus muros alcanzan los más de mil metros de altura y se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México, nominado desde hace tiempo para ser una de las siete nuevas maravillas naturales. La luz, el calor sobre las paredes del alcantilado y sus escurrimientos han provocado varios microclimas en la vegetación y en la fauna en diferentes alturas del Cañón. Algunas de sus especies endémicas son la salamandra, lengua o guéada, la cuija mexicana, el chupaflor canelo, el sapo, la mojarra de chiapa de corzo y el encino enano. Fue decretado parque nacional por su riqueza ecológica el 8 de diciembre de 1980 y en 2004 fue clasificado como sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. Y bueno, uno de los ecosistemas más importantes, complejos y vitales en el mundo son los bosques tropicales, por lo que organizaciones internacionales, especialistas en conservación y también grupos ambientalistas aseguran que es necesario fomentar acciones sostenibles y armónicas con el medio ambiente mediante el manejo adecuado de los bosques, pues son fundamentales para la vida del planeta. Vamos a conocer más sobre estos ecosistemas. Los bosques tropicales, también conocidos como selva húmeda o selva alta, perenifolia, son uno de los ecosistemas con mayor riqueza de especies. Están formados por árboles de hasta 30 metros o más de alto, de muy diversas especies y conservan su follaje todo el año. Son sitios donde lloven grandes cantidades y las temperaturas se mantienen constantes durante todo el año. Las hojas de las plantas y de los árboles se caracterizan por ser muy grandes, pues su función es captar la mayor cantidad de luz posible. México tiene el privilegio de contar con bosques tropicales principalmente en el sureste. Estos ecosistemas son el hogar y refugio de especies como el jabalí, el mono araña, el mono aullador, el cuatimapache, el venado colablanca, el tapir y el tlacuache dorado. En estos lugares habitan también aves como el águila solitaria, la guacamaya roja cao y el sopilote rey por mencionar algunas. Además de reptiles como la iguana, la boa cascabel y varias especies de ranas, sapos y salamandras, viven una gran diversidad de anfibios y de insectos, particularmente escarabajos, hormigas, mariposas, abejas y otros invertebrados. En este ecosistema crecen cerca de 450 especies de orquídeas que son endémicas, como por ejemplo la vainilla. Asimismo, son originarios de la selva húmeda el árbol de cacao, que da origen al chocolate, y el árbol del chico zapote, de donde se obtiene el chicle. El bosque tropical tiene un gran valor para la conservación, ya que alberga especies de flora y fauna en riesgo como el jaguar. Capital Media, Fernando Cuevas. Y bueno, ¿por qué es importante conocer y cuidar los bosques tropicales? Porque son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, ya que brinda diversos servicios ecológicos, además de ser hogar y refugio de diversas especies. Son proveedores de aire puro, producen y purifican el agua, regulan el clima, la temperatura, captan la lluvia y son grandes captadores de bióxido de carbono. También protegen los suelos contra la erosión, capturan y retienen el agua de lluvia y evitan que corra evitando de esta forma la erosión. Con ellos podemos tener agua para riego, consumo y generación de energía. También desempeñan un papel importante en la regulación de los polinizadores, de las plagas y enfermedades. A pesar de todo ello, estos ecosistemas sufren amenazas como el cambio de uso de suelo para la agricultura y la ganadería, la explotación forestal y la tal indiscriminada. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, antes de la llegada de los españoles, las selvas húmedas de México ocupaban alrededor de 220 mil kilómetros cuadrados, que representaban el 11% de la superficie de nuestro país. Bueno, pues en la actualidad solo quedan alrededor del 10% del total original debido a las prácticas de desmonte, ganadería y colonización. Bueno, Tarsen, un elefante bebé de 11 semanas, murió en un zoológico belga, ya que son tres los paquidermos que han fallecido en este zoológico durante este mes, entre ellos la madre y la tía de este pequeño. El bebé nació prematuro el pasado abril y su madre falleció a principios de mes por insuficiencia renal, por lo que el pequeño elefante no recibió los nutrientes suficientes. En otros temas, en Puerto López, Ecuador, se encontraban cuatro embarcaciones con turistas a bordo, contemplando a las ballenas jorobadas que aparecen en las costas para aparearse. Las ballenas se dejaron ver haciendo piruetas sobre el agua. Los paseos en lancha duran cerca de tres horas y en ocasiones toma una hora llegar hasta el lugar en donde se encuentran estos cetáceos. Estas ballenas llegan al sur de Chile y generalmente se contabilizan unas 400. La llegada empieza en mayo, pero los mejores meses para avistamiento son junio, julio y agosto. En el puerto se realiza también una fiesta con la que inauguran la temporada de ballenas. Los pobladores se reúnen en las calles del malecón para ver este desfile alusivo a este hermoso animal. Aproveche las hojas de papel al escribir e imprimir por ambos lados. También recicle los periódicos. Bueno, ¿y cuántos no hemos hablado con nuestro perro? Bueno, pues sabía usted que esto le cae muy bien a nuestras mascotas. Y los expertos lo recomiendan. ¿Quiere saber por qué? Vamos a verlo. ¿Habla con su perro? ¿Puede sentirse bien? Pues la ciencia dice que es lo mejor para estos animales, ya que prestan más atención y obedecen más. Depende del tono de voz que usemos con nuestras mascotas. Eso influirá en que entiendan. Una investigación de la Universidad de Nueva York concluye que un tono de voz calmado y suave, sobre todo en cachorros, facilita el entendimiento del mensaje y crea un mejor vínculo entre el dueño y el perro. Esto se conoce como el discurso dirigido a perros y los lingüistas lo definen como el modo peculiar de los humanos a la hora de hablarle a las mascotas y tiene semejanza con el lenguaje y expresión que usamos al estar con niños pequeños. En los casos de familias con perros, la mujer es la que suele usar esta comunicación con su mascota. Se cree también que educar a los cachorros a gritos no es la mejor opción, pues puede provocar todo lo contrario, ya que pueden llegar a tener miedo. Para los perros, sus dueños son el apoyo y seguridad cuando llegan a sentirse amenazados o estresados. Para que este vínculo sea más efectivo, se recomienda que sea durante el primer año, pues cuando se convierten en adultos, fijan su atención en lo visual. Al final, todos los expertos recomiendan que sigamos hablando con nuestra mascota para hacerlos sentir en confianza y queridos. Y mucha atención con lo siguiente. Todos los días en la Ciudad de México se generan 13 mil toneladas de basura. Alrededor de 15% se queda en las calles. Vea todo lo que se desecha y los problemas que genera. Soy Abril Osorio y le presento lo siguiente. El problema de la basura es un problema muy constante en nuestra ciudad, muy grave y difícil de encontrar una solución, pues a veces son los mismos vecinos los que contaminan, los que dejan sus desechos en donde encuentran. En cualquier lugar lo pueden desechar sin darse cuenta que ellos mismos están haciendo daño, pues son esta basura la que tapa las coladeras y después vienen grandes inundaciones. Acompáñenme a ver lo siguiente. Según datos de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, tan solo en la Ciudad de México se generan diariamente 13 mil toneladas de basura, de las cuales el 15% se va directamente a las calles y finalmente obstruye las coladeras. Esta basura, sumado a la falta de mantenimiento de la red de drenaje, es la causante de más del 50% de las inundaciones y encharcamientos en las calles. Autoridades como Protección Civil, la Secretaría del Medio Ambiente y Sistema de Aguas han invitado a la población en reiteradas ocasiones a asumir su responsabilidad en esta cadena de contaminación, pues el 50% de los desechos se producen en casa. Vecinos de la Ciudad de México aseguran que es un problema constante y que la falta de cultura cívica y medioambiental representa un grave riesgo sanitario. Bueno, estamos viendo que hay mucha basura en la calle, ¿es un problema constante? Sí, sí, todo el tiempo hay basura por acá y sí pasa seguido el carro de la basura, pero la gente es la que provoca todo eso, inclusive había contenedores como esos, pero mejor yo creo que los quitaron porque la misma gente de la casa saca su basura y ahí la pone. Aquí por lo regular en las vías avientan animales muertos, gallinas, palomas, hasta perros y chivos muertos han aventado aquí a las vías. Yo creo que los vecinos tenemos cinco pesos para pagar el carrito, evitar todos estos problemas que uno mismo causa, se tapan los caños, se tapa la coladera, la contaminación, las bacterias, todo está fatal, pero ¿por qué uno mismo lo provoca? Si nosotros pusiéramos el ejemplo, lo hiciéramos algo por el país, yo creo que eso no estuviera así. Falta de educación, falta de que conciencia más que nada, conciencia cívica para que limpien esta ciudad. Incluso voluntarios del servicio de limpia de la Ciudad de México sufren de agresiones de vecinos que consideran que cualquier lugar es bueno para dejar sus desechos, convirtiendo incluso las bodegas en donde guardan sus herramientas de trabajo como escobas y carritos recolectores en completos basureros. Pues vienen a tirar escombro, madera, animales muertos, todo tipo de basura que vienen y nos dejan aquí afuera de esta bodega, pues nos vienen y nos la tiran, hay veces que se ponen muy agresivos las mismas personas que les decimos que pues aquí no es tiradero, o sea, al final de cuentas no les pedimos de favor que no nos las tiren aquí, pero pues no entienden, hay veces que nos han hasta llegado a sacar pistolas, o sea, nos han llegado a amenazar que no, pues que a ellos les vale, que es la calle, pero pues si no, es todo. Usan también la noche para guardar anonimato. Así es, y hay personas que vienen a recoger todo el material que es el PEP, todo tipo de eso, nos vienen y nos la, vienen a deshacer todas las bolsas que vienen y las, ahora sí que chacharean, ¿no? Lo que pasa aquí, pero sí vienen a hacer un despapalle, de hecho este, pues vienen a dejar este, todo este tipo de basura. Muchas personas arrojan la basura con la justificación de que ellos pagan impuestos y con ello pagan el salario de los barrenderos, por lo que son estos últimos los obligados en levantar sus desechos. Existe una nula educación al respecto y a todo esto se suman factores como la inacción de las autoridades que han dejado el tema ambiental muy lejos de las políticas públicas. Al final, con la falta de depósitos formales, se terminan generando montones de basura en las calles, que no se degradan naturalmente, que generan gases tóxicos, sustancias peligrosas, mal olor y sin dejar de lado la proliferación de fauna nociva. De nada servirá la entrada en vigor de nuevas normas ambientales si no existe una educación entre los ciudadanos de recolección, separación y canalización adecuada de nuestros desechos. Ahora solo queda esperar la temporada de lluvias y con ello que la imagen de cada año se repita con encharcamientos, inundaciones, filas kilométricas de autos varados y mucho, mucho caos vial. Y bueno, antes de despedirnos, vea lo inteligente que es Poncho, un perro de la Policía de Madrid, España, y se hizo muy popular porque lo entrenaron para realizar reanimación cardiopulmonar. Así es que así es como trabaja. Me parece que se encuentra mal. Necesitamos asistencia médica durante el posible. Y tenemos a nuestro perro haciendo una liable de resucitación. Bueno, pues hasta aquí llegó la información. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chau.